Bienvenido, bienvenida a tu canal Bodhidharma. Hasta que no comiences a poner en práctica lo que estás aprendiendo, no sabrás si funciona para ti o no. Quizá les funciona a otros, pero ¿y a ti? Recuerda, no puedes ponerte a la sombra de las profundas experiencias espirituales de los demás. Puede resultar de ayuda a leer respecto a ellas, aprender de ellas e incluso oír hablar de ellas y comentarlas. Pero depende de ti vivirlas y practicarlas en tu propia vida si deseas vivir según el Espíritu, si quieres vivir según la fe. Nadie puede hacer que sigas en esta vida. Todas las almas son absolutamente libres de hacer su propia elección. ¿Qué has elegido hacer? ¿Sentarte a dedicar el resto de tu vida a escuchar acerca de las experiencias de otras personas? ¿O vas a empezar aquí y ahora, en este momento físico, presente físico, a llevar una vida completamente dedicada al yo soy, poniendo en práctica estas lecciones maravillosas que has estado aprendiendo y viendo cómo de verdad funcionan? Meditación de Aileen Cady, del libro La Voz Interior y ahora una afirmación de Lewis Hay. Con mi amorosa actitud puedo crear un mundo donde amarnos los unos a los otros no implique ningún peligro. Con mi amorosa actitud, dice Lewis Hay, porque cuando tenemos muy claro que nuestras acciones no perjudican a nadie, que somos impecables, que no funcionamos con interés, que no funcionamos con inconsciencia y que no funcionamos con miedo, entonces realmente vamos a beneficiar a los demás. Y esta es nuestra elección para este martes y 13, en la cual os propongo esta experimentar para saber. Gracias por estar ahí, gracias por compartir, por darle un like y si te ha gustado, puedes suscribirte al canal. Nos vemos pronto. Chao.